Los días de la Bienal no se parecen a la cotidianeidad. En la avenida del puerto de La Habana Vieja, una obra de arte explora la multiplicidad de relaciones que pueden existir entre la navegación, los sonidos y la escritura. Son faros marítimos que tienen cada uno una codificación distinta, intensidad de luz, frecuencia de iluminación, colores. Esa data la recodifiqué y produje una partitura musical, que la tengo acá, gráfica que se la entregó a diferentes músicos y artistas sonoros para que la interpreten. Todos los faros de la costa peruana se presentan en Cuba con curaduría de la subdirectora del Centro de Arte Contemporáneo, Wifredo Lanz, Lizeth Alonso. Los símbolos de las partituras fueron colocados en los cristales de la terminal de la lanchita de regla y ahora, gracias a la luz, forman un juego de colores. Lo que puede parecer un mapa contiene las notaciones abiertas que asume la indeterminación de la música experimental. Acá en la lanchita de regla lo que hemos hecho es una instalación en los cristales de la lanchita con partes, fragmentos de la partitura. Además, hay información sobre la pieza y QRs que llevan a una página web donde está albergada toda la música que ya se ha producido en base a la partitura. Luz María Bedoya completó su instalación sonora en Cuba con la ayuda de la Coral Belén bajo la dirección de la maestra Adalis Antiesteban. Es un coro maravilloso de ancianos que van entre los 75 y los 92 años y ellos han construido sus interpretaciones sonoras. Luego de un estudio profundo de las partituras, la coral se presentó en concierto. Participado en la Bienal como espectadora, pero nunca como participante. Un ganador. Esto es una felicidad tan grande que a la edad de 78 años yo pueda participar en un evento tan grande y tan maravilloso como este. Todos los faros de la costa peruana es una de las múltiples propuestas de arte contemporáneo de la decimoquinta Bienal. Los elementos sexuales, la visualidad y el sonido están en La Habana con horizontes compartidos. Jenny Fleiters, Canal Cubano de Noticias.